Buenos días Tomen asiento niña, tomen asiento Buenos días Buenos días, ¿cómo están los niñitos? Bien, ¿cómo están? Bien, tía, dígale Van a salir en la tele ¿Le dan un saludo a tí? Hola, ¿cómo están? ¿Qué ponen yo? ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, tía Este es el curso básico 7 La obediencia que les cuente algo de su curso Algunas características de los niños Cómo usted hace su trabajo Vamos a... Bueno, aquí Tengo la ayuda, como ustedes ven De las tías Tres tías Dos tías en práctica Hacen su pasantía Están estudiando en la universidad Y una tía de planta Que depende del DAN también Igual que nosotras Y funcionamos todos los días De ocho y media A una de la tarde Trabajamos En este año hemos sido beneficiados En realidad Con material didáctico Y están trabajando los niños en cálculo ahora Matemáticas Para el sistema básico Y este es el curso básico 7 Por lo tanto Hay niños que están aprendiendo a contar Y en eso están... En ese contenido están ahora Entonces ellos están ocupando ese material que les llevó un cuaderno de escritura De las grafías de los números Están en eso Están aprendiendo a agregar Y nosotras Nosotras nos preocupamos de que la enseñanza es personalizada Porque como los niños tienen retardo leve Y moderado la mayoría Entonces necesitan mucho apoyo de nosotras Por lo tanto nos distribuimos siempre En forma equitativa Para que los niños aprendan de mejor manera Y responde bastante bien Hay problemas conductuales bien serios aquí en este curso Tenemos tres niños que son muy complicados Pero se manejan bien A veces Hoy día Ha sido un día Igual un poco problemático en cuanto a eso Se arrancó un niño Se pudiera Alcanzar por ahí Pero hasta aquí Renuevo la sala Y siempre La tarea es ardua todos los días Pero igual es hermosa Así es que Nos guiamos por el horario Ustedes hubo un horario A pesar de que ellos Podrían no guiarse por el horario Porque son muy lentos Para trabajar Igual se Este curso tiene 11 alumnos Tiene 11 alumnos 10 10 alumnos Estaríamos hoy día con la matrícula completa La asistencia completa Sí Tiene muy buen asistencia Tiene muy buena asistencia Este curso Son los más pequeñitos Del colegio Y en las casas Los niños Tienen una situación De deprivación Muy muy grande Por lo tanto Casi todas las cosas Se le dan aquí en el colegio Es muy poco Los que los apoderados Aportan Pero se se abata igual Porque no tienen Porque los trabajos Del proempleo Les dan apenas Para subsistir Para comprar el alimento Y en mala forma Entonces Igual el alimento Que ellos Tienen una gran parte De alimento Aquí el desayuno Y el almuerzo Y hay muchos niños Que se quedan Con esa comida Del día Entonces Por eso que Hay huevos con niños Obesos Hay un solo niño Que tiene problemas De peso Yo creo que Por esa razón Mal alimentado No sé En la casa No se regula Tampoco Lo que debe comer Pero si le dan la comida Si le dan muerto Solo la reivindicó Y el desayuno Y el desayuno Y el desayuno Y el desayuno Y se repita Así que Igual por eso También Porque la sentencia Es buena Porque los niños Tienen asegurados Y el desayuno Adrien Hola Adrien Adrien Saludé a la tía Pregúntale O yo te voy a decir Yo me llamo Virginia Virginia Nací en Chile Me fui a vivir A Venezuela ¿No? ¿Te chiste? Yo también Ya ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Adrien Adrián Adrián Qué bien Y déjame Dejame 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 Día viernes ¿Ustedes saben Perdón señora Rosa ¿Ustedes saben Qué han hecho De ella con ustedes? ¿Saben o no? Sí ¿Qué han hecho? A ver Scarlett ¿Qué han hecho? ¿Por qué Estas no están visitando ahora? Nos están conociendo Nosotros ¿También? Pero ustedes ¿Saben qué hacen? Esa es la respuesta correcta Marcelo Está muy bien formado Entonces ellos Nos vienen a visitar Porque los quieren Conocer un poquito más Para saber Qué es lo que hacen Cómo se desarrolla ¿Ya? Así que ahora Se van a parar Y les vamos a dar Un aplauso Gracias tía Gracias tío A la tía A la tía A la tía A la tía Para verlo Cuando volvamos nuevamente Sean unos hombres Del futuro ¿Sí? Un presidente Un concejal Un profesor Así que A estudiarse Dicho Y sin una recarcel Ya Gracias tío Chao 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 Así que Adelante ¿Cómo te llamas? Michael ¿Cuánto? Michael ¿Cuánto? ¿Pero cuánto más Es tu nombre? Michael Felipe Felipe André André Jiménez ¿Ya? Mieran Mieran ¿Eso es su nombre? Mira Así Ya Ahora siga pintando Nomás ahí Ahora vamos a pasarle A mí está ¿No? ¿Ah? Ya A ver A perdón También está la tía Dori Que viene En el departamento Y Y También Tiene Hace un trabajo Hay uno También De trayecto Aquí A Un básico Diez Que es El último Básico De la escuela Ya después De aquí Estarían pasando A taller Las niñas A taller Seguramente Pasaban Donde Miren Abajo Sí Y Los varones Ya sea Al de profesor Alejandro Linteira O al de profesor Juan Carlos Més Los chicos Que estaban soldados Sí Los que estaban soldados Claro Ahora Otros Posiblemente Vayan a ir A ver Que el de retos Multiplicados El primero de abajo Que son los que con más problemas Y que Todo Díganle Díganle Gracias Gracias por todo No le queden Mijito Por No le queden Por Un cerdo Ya Ay Que vaya bien Muy bien No le tiras Besos Dale los besos Dale tú besitos Eso Sí Que suene Chau chicos Chau 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 Ya Ahí no va Sí Ese es un arreglo Que se está haciendo Por ejemplo También se hace arreglo A la persona No le gustó El cuello muy bajo Se le hace arreglo Sí Eso Sí Ahora Esto es lo que está haciendo Eso Ella la monitora Vamos a trabajar Este año En ropa de guagua Y eso está haciendo El mostrario Y ahí está haciendo El mostrario Ropa de guagua A ver ¿Quién nos puede dar Su nombre? ¿Cocabel? A ver Tu ángela A ver La ángela ¿Tú sabes Dónde son ellos? De Venezuela De Venezuela A ver Cristian ¿Cuál es la capital De Venezuela? Caracas Ya pues ¿Cómo se llama El presidente? Sabe ¿Cómo? Sabe Hugo Sabe Hugo Xavi Pues se ve Se ve mejor Sí Y ahora ¿Vamos a tener computación? Sí No ve Está contento Está contento ¿No? Sí Oye ¿Y ¿Por qué vamos a tener computación? ¿Ah? ¿Tenemos computadores o no? Sí Ahora ¿Qué nos regaló? A ver Venezuela 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 Regaló Sí Pero hay una cosa Están en Venezuela Claro Eso mismo Nosotros somos chilenos Nosotros somos chilenos Los chilenos Que están en Venezuela Venezuela Lo que pasa es que ellos llevan tantos años ya en Venezuela Que son como venezolanos y también son chilenos ¿Y cuál es lo que ganó? ¿Cuál es su principal riqueza en Venezuela? ¿Cuál es lo que yo les dije que Chile era el cobre y ahí Venezuela era él? El petróleo El petróleo, ¿no? Sí Así Así es la cosa, ¿vale? Sí Sí, sí, sí Sí Que le leí yo una lectura No, no Ella es la Escalde 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 Danitza Ah, ¿y qué te digas Danitza? Roberto Danitza Mucho gusto, yo tengo una hija que se llama Danitza Tienes el mismo nombre que ella, ¿él es Roberto? Roberto ¿El otro joven, cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Matías 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 Qué bien, ¿eh? Igual que el empleador Matías Fernández Carinila Matías, ¿eh? Matías ¿Qué tipo de persona? Camila Medina ¿Ah? Camila Medina ¿Ah, los dos eran Camila? Tenemos dos Camila Sí, dos Camila Sí, sí Matías, después sí tenemos trabajo Conversemos ahora Camila, ¿es el pincel? No, es que a ella le gusta trabajar ahí Cuenta mucho la gente que trabaja Sí, continúe Nosotros también está rompiendo No, ahora qué foto El fotógrafo Pero pasa, yo sé que no puedo ir Sí No, 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 no No, 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 no Te pintaste la cara Camila Chao, chao Hasta luego, profesor. Un poco que me hayan venido a visitar. Está bonito ahí. Vamos a ver. Lo vamos a exigir. Todo vía imagen después. Claro. Nos despedimos. Tenemos que seguir ya en la otra ciudad, la última y la gente. Sí, aquí en la ciudad. La gente no va a venir a la última. ¿Puedo usar este baño? Porque te corten el pelo. Sí, pero no. La venta no va a venir a la semana. A veces nos peinamos aquí, pero no nos dijeron. Antes de peinar. Aquí para que... Baila muy bonita. Sí. ¿Qué? ¿Cómo abilosa? Sí. ¿Cómo son de botista? Muy bonita. Exactamente. Muy bonita fue el deporte. Cinco, cuatro. Dos prácticas en deporte. Sí, aquí en el discurso de la maya incluso han salido. Participan en la columna, participan en juegos provinciales, nacionales y también internacionales. Porque uno de los muchachos fue a China. Sí. Así que también tenemos de todos muchos años. Bueno, de botista. Muy bueno. Aparte, son muy buenos chicos también. Son niños muy nobles. Con los que han sido gracias a la ayuda que ustedes nos han brindado. Entonces, esa ayuda nosotros la hemos separado, y para todos los cursos, para todos los talleres, han tocado nuestros materiales. ¿Alcanza para la pintura de la escuela? Para la compra de la pintura inglesa, ¿no? No, no alcanza para pintar la escuela. Queda un poquito, incluso dice que le faltan unos martillos. El municipio le complementa, y eso se carga... No, ya no alcanza para pintar. Enrique, es que queda un poquito. De complementarlo, porque no se gaste mucho. No, y después vamos a tener todas las imágenes, de todo lo adquirido, va a ser fotografiado, imágenes, y convertido en un video. ¡Hola, garanita! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! Por ahí, que nosotros mismos hubiese encantado hubiese hecho un mensaje. ¿Pero demostraste el diseño? Sí, pero... Mi amor, ¿cómo? Ya tenemos que irnos. Ellos almuerzan y salimos a la una, tenemos que salir al... Yo les puedo mandar a... El correo. Sí, sí, sí. Yo tengo el correo. Sí, 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 sí. Después de Navidad, a los años nuevos... Sí. No, que el médico está de vacaciones. Sí. No. 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 Entonces, ahí... ¿Se le ha tomado el petónico? Claro. ¿Como? Se le ha ganado muchos compañeros. ¿Dónde pusiste a estar repartidos ahí? ¿Se han ido bastante? Se han ido bastante, ¿no? Sí. Se han ido bastante ya. ¿Para dónde? Allá, en Venezuela. Eh... ¿Y la señora Magali todavía está ahí? No, no. Ya está ahí. Vamos a bajar y se vino para acá. Mucho antes. Sí. Hace años que se vino para acá. Magalía, señor Diego. Tú eres... Miguel, ¿no? Daniel. 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 Daniel, ¿tu impresión en estos dos días en Lota? Bueno, aquí hay... ¿Ya? Sí. Para mí tiene sentimientos encontrados. En lo personal. Un poco volver a la... a la memoria. ¿No? Tuví momentos muy inolvidables aquí. En Lota cuando era estudiante en la Universidad de Concepción. Así que, eh... Reencontrarnos con ese... Con ese pedazo de historia. Y que... Me alegre y me complace que haya gente que también esté interesada aquí en recuperar esa memoria. Y... Arnado a eso, lo que vinimos a hacer, eh... Vamos a decir, cierran... El conjunto de... De afectos y de... Y de emociones que... Yo conseguí por aquí. Me alegra también, eh... Que los esfuerzos que hemos hecho allá... Eh... Se puedan ver los resultados. ¿No? Y vemos que la gente con mucha responsabilidad ha sabido... Multiplicar los panes, como se dice, ¿no? Y... Y... Y darle sentido a esa ayuda. ¿No? Así que nos vamos... Por lo menos yo muy... Muy contento de... 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 con respecto a lo que vieron acá en la zona? Bueno, primero haremos una síntesis para poder asimilar todas las experiencias que tuvimos aquí y enseguida tendremos que dar cuenta de qué fue lo que vimos, de qué vinimos para acá. Así que ustedes nos preguntan qué andan haciendo por aquí, ellos van a decir, bueno, ¿y a qué fueron para allá? Entonces tenemos que dar, ¿no? Claro, que no venimos aquí a pasear, sino que venimos a hacer otras cosas y además de pasear y de hacer cariño. Vale. Usted la, ¿cómo se llama? La toda convento en la Celestina, ¿no? La haciendo ya. Perdón, ¿cómo se llama? Juanita. Ve, me hace ponerme nervioso. Señora Juanita, ¿cuál es su impresión con respecto a lo que vio acá en la zona? ¿Se imaginaba lo que vio? Bueno, la verdad, las cosas que para mí, Lotas, siempre lo veía en las noticias. Y no tenía, nunca pensamos que podríamos llegar a Lotas. Bueno, sucedió lo del terremoto, la comisión, ¿cómo se llama? ¿Cómo te diríamos? La creación de la comisión, bueno, hay que ir a Lotas, vinimos a Lotas, estamos cumpliendo la misión de 100 venezolanos que nos dieron a nosotros la responsabilidad de demandar estos recursos. Y nos vamos contentos porque vemos que todos los recursos fueron bien, bien utilizados. Fuera de eso, la labor de los dos colegios especiales que visitamos, los profesores hacen maravilla con lo poco que tienen. Nos gustaría mucho seguir ayudándose y lo vamos a hacer. Yo me comprometo, es un compromiso que llevo de seguir ayudando a esas dos escuelas especiales. También quisiera agradecerles la hospitalidad de ustedes, los Lotinos, la verdad que tienen un corazón de oro, nos han atendido tan bien, puede hacer que nosotros podamos devolverles estas atenciones que han tenido con nosotros. Esperamos volvernos a ver muy pronto y se los aseguro, gracias pueblo Lotino.